No son los que doy de mi voz, no los que aparecen en la parte de arriba de una publicación o si te ponen en el comentario un número totalmente falso 5519294238, 2941298702 y 2941379809 Cuídense mucho, un abrazo fuerte, pónganme en el comentario Jalapa o Veracruz Voy a estar haciendo más reflexiones y nos vemos en un momento más si podemos para realizar lo que son lecturas del tarot personalizado Bendiciones